Desde el acerto a ladrones que viven aquí, elegimos un grupo de gente importante que prometen el cambio pa' nuestra nación, mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul, de donde sacan los fondos, pagan a César Curul, con razón no pasa nada, no prestamos atención. Muy buenas noches amigos de Periódico Mi Tierra y de Canal Super 5. Estamos en un programa más de Detrás de la Verdad, hoy en compañía de Mario Rojas, Secretario General de la Confederación de Trabajadores, Verum Navarum, y de Frank Ulloa, quien es asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Grecia. También nos acompañan Nancy Hernández, politóloga y ex-alcaldesa del Cantón de Grecia, Alberto Vega, especialista en finanzas y administración municipal. Y detrás de cámaras se encuentra José Antonio Barrantes, quien se encargará de leer los comentarios a través del Facebook. Y también está Delfín Castro, que es el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Grecia, el Sindicato de Trabajadores. Saludamos primero a don Mario Rojas, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar en Grecia y en un programa que genera opinión pública, y eso es lo importante de los medios de comunicación y estos esfuerzos que se hacen a nivel de un cantón como Grecia, son de reconocimiento en todo Costa Rica y de reconocimiento particularmente en nuestra confederación. Sí, también saludamos a don Frank, ¿cómo va todo? Muy buenas noches, encantado de estar aquí, espero que podamos compartir algunas ideas sobre los problemas de los trabajadores de la Municipalidad. Que son muchos. Nancy, ¿cómo va todo? Aquí, feliz, ¿qué más? Bueno, feliz de la monoguería. No, 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 ¿qué pasó? Seguro que no vieron el partido el sábado. No, no, este, muy contenta, ¿verdad?, de estar acá. Siempre, digamos, en estos temas a mí me gusta recordar algunas fechas del día de ayer, conmemoramos el 1771, me parece, aniversario de la abolición del ejército en Costa Rica. Yo creo que es un tema que, lastimosamente, pasa desapercibido muchas veces en nuestra historia y en nuestro sistema educativo, pero la verdad es que es un elemento que nos distingue, nos diferencia de como país, ya interiorizado entre la parte cultural. Creo que la frase que en algún momento se nos había dicho, que he dicho eso a las madres de costaricenses que no iban a ver a sus hijos ser soldados, eso, la verdad es que lo tenemos muy adentro y aquellos países que lo tienen, saben de la diferencia que eso marca, ¿verdad?, cuando se sabe que un hijo suyo puede en algún momento llegar a luchar en una guerra y en el caso de Costa Rica, pues, gracias a Dios, tuvimos gente muy visionaria en el 49 y no estoy hablando únicamente de don José Figueres, ¿verdad?, que hubo mucha gente detrás que llevó esos principios a la constitución política en ese momento de la reforma y que obviamente fue avalado posteriormente por la Segunda República y la foto que es la histórica, ahora que aparece don Pepe dándole un mazo al, ¿cómo se llama?, en ese momento al cuartel bellavista, ¿verdad?, pero efectivamente, eso es como lo que tenemos todos en la retina y en la memoria, pero al final de cuentas sí hubo mucha gente detrás que plasmó, que trajo toda la parte de política de paz, de cultura de paz, que fue transmitida posteriormente en la constitución y me parece que más que un tema de partidos o no partidos políticos, me parece que es necesario hacer ese recordatorio, ¿verdad?, y sentirnos felices, que al final de cuentas es lo más importante, que es parte de lo que nos marca como país y como costarricenses que somos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, saludos a todos y a todas las personas que nos están viendo, muy feliz de estar de nuevo acá un lunes para conversar de temas de tanta importancia como es el capital humano en la municipalidad de Grecia. José Antonio Barrantes, usted va a estar con el comentario a través del Facebook y también saludamos a Delfín Castro, que está detrás de cámaras, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Grecia. Gracias, compañeros, aquí me encuentro acompañándome, está muy bonito y espero que la noche sea de provecho, una vez más, este programa llega a muchísima gente y esperamos poder cumplir con las expectativas que se tienen sobre el tema del día de hoy. José, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo, buenas noches, Don Flanto, Mario, Nancy, Alberto, en cabina David y la buena amiga Mariel, ¿verdad?, y a Delfín. A todos los amigos teleaudientes, pues agradecerles que nos acompañen un lunes más, hoy primer programa del último mes del año, así es que pues entramos en lo que ya es la parte final de este 2019 y saludándolos a todos y deseándolos pues que hayan pasado un excelente fin de semana, inclusive lo oigo muy satisfecho también, bueno, Nancy comentaba lo del 71 aniversario, ¿verdad?, de la abolición del ejército, ¿verdad?, muy satisfecho también por supuesto con el desempeño que tuvo ayer el bingo de la Fundación Elín, más de 400 personas estaban ahí, ahí estuvimos, pues nos dimos una vueltita por esas cosas del destino y llegamos, ¿verdad? Me gustó ver que la capacidad del inmueble, pues, estaba muy cargado, muy lleno de premios y agradecerle al Comercio de Grecia que siempre se puso la mano en el pecho y también en otro aspecto, pues, felicitar a la Municipalidad de Sarchí, a su alcalde, el señor Luis Oscar Quezada Esquivel, quien obtuvo un premio en Colombia el sábado anterior, así es que, pues, demuestra lo bien que está trabajando la vecina Municipalidad de este canto. Proyecto, lo ojo, en este momento son las 6 de la tarde con 33 minutos, la hora en todo el territorio nacional, la hora de concentrar una constructora. Así es, también el pasado viernes se presentó a los asociados del Municipal de Grecia el nuevo proyecto que se tiene para el equipo de fútbol, ¿verdad?, Rafael Soto y Orlando Moreira, representantes de Fuerza Herediana, prácticamente marcaron la cancha y les explicaron a los asociados, a los pocos que llegaron, porque fueron pocos realmente, qué va a pasar con el equipo del Municipal de Grecia, donde inclusive se habla de una deuda de fuerza griega de 125 millones que con patrocinios y otras cosas van a ver cómo, y abuelos con la caja, van a ver cómo lo subsanan, ¿verdad? Rolfo, algo que también, pues, lo deja a uno sorprendido es la cátedra que vino a dar Rafael Soto de Administración de Empresas Deportivas, porque estamos muy mal en ese aspecto, ¿verdad? Dijo que el equipo de Grecia era una pulpería y que no se puede seguir en ese desorden, que quiere, pues, que el pueblo vuelva a creer en el equipo, ya habló de mercadeo, el próximo miércoles se presenta lo que es parte de los jugadores y la nueva gerente deportiva, o la nueva gerente, el caso de la señora Pegui Guillén, y, pues, el miércoles también esperar buenas noticias, ¿verdad? Fernando Palomeque, el mexicano, sería el técnico del Municipal de Grecia. Efectivamente. Fernando Paniagua es el único que continúa como gerente deportivo de los que estaban. Correcto, Rodolfo, y, pues, ya se habla de algunos jugadores que lo dijo Jafet Soto el viernes anterior, el caso de Reynolds, el caso de Jefferson Brenes, de Shane Brown, que viene de Limón, de una de las revelaciones del campeonato, como lo es Ariel Contreras, de la UCR, así es que, pues... ¿Viene el haitiano? Bueno, viene el haitiano Nael Wells, ¿verdad? Así es que, pues, el equipo griego cargará pilas para lo que va a ser el torneo de clausura del fútbol, José Vicente. Muy bien, José. Así es, vamos a hablar con don Mario Rojas y con Fran Ulloa sobre un tema, bueno, que está caliente en la Municipalidad de Grecia. El pasado miércoles empezó la negociación, ¿verdad?, con la Administración Municipal sobre la Convención Colectiva. Hablamos un poco cómo estuvo ese primer encuentro donde ustedes participaron, ¿verdad?, estuvo don Frank Delfín Castro con el alcalde, con el bufet, ¿verdad?, el famoso bufet que de abogados que contrató la Municipalidad de Grecia por primera vez para negociar una convención colectiva con los trabajadores de la Municipalidad. Muchísimas gracias. Vamos a ver. En primer lugar, es bueno que los televidentes, la teleaudiencia, tengan claro que es una negociación colectiva. Costa Rica es suscribiente de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, específicamente el Convenio 87 y el 98, que tienen que ver con las libertades sindicales. Estas libertades sindicales tienen tres componentes. El derecho a sindicación, que quiere decir el derecho de asociarse libremente o de afiliarse a un sindicato. El derecho de negociar convención colectiva. Y el derecho de huelga. Eso está contenido en la Declaración de los Principios de los Derechos Fundamentales del Trabajo, también suscrita por el Estado Constable, presidente con la OIT. Y que establece, además, en esa declaración, otros derechos como el trabajo infantil, las peores formas del trabajo infantil, combatirlas. La discriminación en el mundo del trabajo, sobre todo de las mujeres, ¿verdad? Que algunas ganan menos salario que los hombres, teniendo iguales títulos, iguales capacidades, y tiene que ver también con el tema del trabajo forzoso. Esos instrumentos son muy importantes. Y, ubicándonos en el tema de la negociación colectiva, el Convenio 98 de la OIT, en el artículo 4, dice que los estados, componentes de la OIT, tienen que estimular el proceso de negociación libre voluntaria de convenciones colectivas, ¿verdad? Y, en ese sentido, con ese marco normativo, más el marco constitucional que le da ese derecho, a los tres, que es el bloque de legalidad constitucional, derecho a huelga, derecho a la negociación colectiva, y derecho a la sindicación, es que nosotros nos apersonamos a esta municipalidad. No es la primera vez. Hemos acompañado al sindicato en otras oportunidades. ¿Hace cuánto ya está viniendo a Grecia, don Mario? ¿Tiene años, verdad? Veinte o más años. Desde el 84. Ah, 84, imagínese. Sí, además, hasta acompañar al sindicato en un hecho histórico, que fue un despido de los dirigentes sindicales, por parte de un alcalde. ¿En qué año fue eso? Hicimos una huelga. Bueno, hicimos una huelga, lo reinstalamos por la vía de Lamparola. Fue un hecho histórico que movió las entrañas del pueblo de Grecia. Fue una solidaridad absoluta, increíble, una solidaridad internacional, una solidaridad también de las organizaciones municipales de trabajadores de Costa Rica. Y entonces, por supuesto que nos liga a Grecia un especial cariño, y una especial admiración hacia el sindicato de su dirigencia. Y por qué no, a los distintos alcaldes municipales que, a diferencia de la actual, fueron capaces de implantar un sistema de negociación con el sindicato, con sus abogados, y que ahora han cambiado su estilo, y nos parece que es innecesaria una contratación de un bufete tan caro, y que los recursos públicos deben cuidarse mayor. Lo que digo con esto es que nosotros no le quitamos el derecho que pueda tener al alcalde a tener asesoría, pero nos parece innecesario, porque la verdad que los problemas de los trabajadores y de las trabajadoras los conocen muchísimo bien, tanto el alcalde como el administrador general de la municipalidad, como los trabajadores y las trabajadoras. Si no nos ponemos de acuerdo en la familia, no tenemos que echar el forano y nos ponernos de acuerdo. Yo creo que ese es un paso equivocado, lo respetamos, pero también nos parece innecesario un gasto, muy cuantioso un gasto más, y que además, aquí don Fran nos puede orientar, el colegio de abogados tiene una tabla de tasa a los servicios profesionales, y la hora profesional de un abogado de asesoría, creo que no baja de los 85 mil colones por hora, y puede ser más. Pero bueno, el tema es que aquí hay que rescatemos la esencia misma de lo que ha vivido el pueblo de Grecia, una negociación de convención colectiva entre los que tienen que ver con Grecia, el alcalde y los trabajadores afiliados al sindicato. No más gente extraña, no más asesoría, no hace falta. El que tiene la obligación de ponerse de acuerdo en cómo se reúnan los derechos de los y las trabajadoras es el alcalde, como administrador general, y el sindicato, a través de sus estructuras organizativas, a través de su junta directiva. No debe haber más intervenciones foráneas, porque el corazón de Grecia está en Grecia, no está fuera de Zagote. Son ustedes los que aquí definen las reglas del juego, y eso ha sido demostrado a través de la historia, que un proceso de negociación no es fácil, aquí que tengo al frente a doña Nancy, en la cual en otros momentos tuvimos la oportunidad de estar negociando con ella, una señora que le reconozco una gran capacidad, mucha tenacidad, y a veces es un poquito difícil la negociación, pero logramos de acuerdo. Eso es lo importante. Logramos de acuerdo al estilo griego, distintamente. Ahora, no sé por qué las cosas de Grecia tienen que exportarse. Aquí tenemos 110.457 colones con 50 céntimos valen la hora de un abogado. con el IVA incluido. Y no sé si manejan el dato por cuánto fuera contratación del bufet, Mr. Tim. Son millones. No, Rodolfo, nosotros no sabemos en este momento, eso es como un secreto bien guardado, pero hoy hay, los números son públicos y ahí están. Y he escuchado carlaco por 7 o 8 millones. Sí. ¿Verdad que sí? Yo entiendo que ya se comenzó a girar algunos dineros. Yo entiendo que ya algunos dineros se giraron, pero no son los 7 o los 8 millones, me duele un colón. Sí, pero ahora, este bufet también está a cargo de los órganos de procedimientos que hay con el mercado, el derecho del mercado y con el gimnasio poliaportivo, porque me dijeron que también estaban un poco involucrados en esos temas. desconozco, posiblemente están intentando justificar con alguna otra cosa, pero entre más trabajen, más cobran. ¿Y entonces qué están haciendo los asesores que tiene el abogado, el señor alcalde? ¿Verdad que tiene asesores en la alcaldía en derecho? Entonces, la pregunta. ¿Tiene departamento jurídico y tiene un asesor personal? Tiene un asesor, entonces no nos lleva el asesor, él no nos lleva el asesor para ponerlo al frente y que se sentiría un poco más cómodo porque usted estaría diciendo bueno, pero bueno, estos son sus asesores, pero está además de tener departamento jurídico, tiene asesores y ahora tiene un bufet que fue a contratar a la calle para que le venga a trabajar estos temas. Si yo fuera asesor del alcalde y me hace eso, yo con vergüenza como la que tengo, me largo. Yo lo dejo solo. Delfín, ¿quiénes participaron en la reunión del miércoles? El alcalde con la asesora que viene de esa empresa. ¿Y ustedes? ¿Quiénes estuvieron ustedes? Álvaro Lizando, por así, don Frank y yo, usted tiene el gran honor de tenerlo ahí a la par, al profe y este servidor. Ahora, don Frank, ¿cómo estuvo ese primer encuentro con el alcalde y la abogada? Fue una experiencia no muy agradable porque la negociación es de las partes. Realmente, el trabajo como asesor es un trabajo marginal para algunos problemas técnicos ahí o de redacción o de concepción de algunas situaciones, pero no es un trabajo principal, es un trabajo marginal. Sin embargo, la negociación no la tuvimos tanto con el alcalde como con la asesora del alcalde. Ahí empezó el asunto y se entrabó la negociación en el artículo 1. ¿En el primer empezando? Sí, como llevaron un preámbulo de la convención, ahí más o menos lo adecuó. ¿A qué se refiere el artículo 1? Ya nada. ¿Qué es lo que pasó? No es que no dice nada de fondo. Vamos a ver, yo tengo aquí esta versión, vamos a decir la misma que tiene aquí Alberto. Dice, la municipalidad del Cantón de Grecia en adelante se denominará la municipalidad. Reconoce el sindicato de trabajadores municipales de Grecia y Tramonegre como el representante de los trabajadores municipales del Cantón de Grecia en los intereses profesionales, colectivos, colectivos individuales de todos los trabajadores. Se compromete a tratar con los dirigentes sindicales o sus representantes todos los temas o conflictos de orden laboral, económico y cultural que se planteen sin prejuicio del derecho que tienen los trabajadores afiliados de hacerlo directamente ante la municipalidad en los asuntos de orden individual de su exclusivo interés. Es el mismo. Ajá, ¿del fin de decir algo? Alberto, imagínese lo que acaba de leer doña Nancy. Es nada. Es algo genérico. Y el artículo 1 que don Frank acaba de decirle a usted, lo único que hace más bien es producto de la madurez que en estos 35 años de relación sindical desde 1984 hasta hoy hemos tenido son 35 años y ya con esto se tiene una buena experiencia. dentro de la municipalidad hay otro sindicato. Entonces nosotros queríamos poner el de profesionales, de verdad. El de profesionales, así. Entonces nosotros en ese artículo 1 haciendo unos cambiecillos, ahí eso mismo que leyó doña Nancy, haciendo unos cambiecillos introducimos así y nos presentamos a la mesa como coalición. Y ese fue el gran motivo para que no para que no hubiera negociación. Es decir, esta muchacha que están trayendo, bueno, esta empresa son especialistas y yo a usted le dije en una entrevista que usted me hizo a mí que yo los había revisado a ellos y que lo que me encontré no me gustó. Y eso fue parte de lo que yo me encontré. Ellos son especialistas exactamente en entrar a las negociaciones para después llevarlas a la sala constitucional. Entonces, esta gente, como le acababa de decir a usted don Frank, nosotros esperábamos negociar con el alcalde y ahí últimamente estábamos negociando con la señora y si ella quiere negociar debería trabajar en la municipalidad. Ella es una asesora del alcalde. Nosotros tenemos claro que la negociación es con la administración y si nosotros nos presentamos como coalición es un asunto muy nuestro y terminaron pidiéndonos a nosotros que les lleváramos y que les presentáramos los acuerdos de asamblea, cosa que estuvimos de acuerdo porque en las asambleas tanto de ACIP como de Citra Modegri se acordó negociar en esos términos. Entonces, en ese artículo 1 que hoy no se acaba de leer cámbiale que en adelante la municipalidad reconoce a Citra Modegri y a CIP como una coalición síndica. ¿Ese era el único cambio que querían realizar? Ese era el único cambio. ¿Y cuál fue el argumento de parte de la administración municipal? No, que no podían tomar ninguna decisión ese día, que mejor pararan la negociación. ¿Cuánto duró esa negociación entonces? ¿Esa primera reunión? Pero yo quisiera referirme ahora que está aquí también. Vamos a compartir la experiencia con doña Nancy. Vamos a ver. Primero, hay que tener digamos un poco de intuición. Si yo soy un asesor legal con suficiente ética yo tengo que tener dos cosas claras. Si el campo que estoy asesorando es mi campo. porque es puro derecho laboral colectivo. Esto primero que nada. Y segundo es también ético si lo que yo estoy retardando es una negociación para ganarnos plata. Digo, es una presunción. En un país donde se han destapado tantas cosas no tan éticas el tema de la corrupción cuidado y sacaron cálculos para ver cuántas horas para llegar a los 8 millones. Claro, porque entonces voy aumentando la cantidad de dinero que voy a ganar. Pero digamos que esas son meras presunciones. ¿Verdad? Lo interesante aquí es el fondo del asunto. Hay un viejo refrán de los abuelos nuestros que hacía zapatero a su zapato. y si yo no tengo el conocimiento técnico porque abogados hay muchos pero la especialidad en laboral son muy pocos porque si lo que yo creo que desde el punto de vista económico no es muy ganancioso ¿verdad? Porque precisamente el laboralista llega con un espíritu más de solidaridad de ayudar a los trabajadores no con un estilo mercantilista o con signos de colones en sus retinas no, no el tema este es que hay dos tipos de daño y esto queremos dejarlo claro a la opinión el que se hace por intención y el que se hace por omisión los dos causan el mismo daño entonces en este proceso este yo quisiera saber si en estos momentos tenemos el perfil correcto de administrador que responda a las necesidades de la municipalidad es decir al conocimiento del sistema de relaciones laborales porque si no lo tiene si tiene que llamar asesoría pero debería tenerlo más en un proceso como el que estamos y se acerca es decir yo tengo que tener capacidad para administrar y un buen líder un buen administrador dirige no impone y me parece que hay que revisar perfiles de quienes llegan a una alcaldía porque me parece que aquí hay que hablarlo con franqueza porque si no tengo incapacidad de negociar con mis propios trabajadores los problemas de los trabajadores yo los pongo en un signo de pregunta si se debe continuar o no en un puesto de esos y lo digo con toda la mayor expresividad porque repito aquí hemos tenido experiencias vuelvo perdón a doña herancia referirme porque con doña herancia estuvimos conversando muchas cosas de esos temas podríamos no estar de acuerdo en las posiciones pero lo que si era eran que eran auténticas representaciones de los trabajadores y de la administración una vez se sentaron en el salón de sesiones del consejo municipal a negociar estuvo bastante caliente pero eran ustedes éramos nosotros es más aquí hubo reuniones que salimos a las 5 de la mañana y nosotros del lado de los trabajadores estamos con un cafecito frío y una y una y una quesadilla que nos consiguieron por ahí en alguna panadería oiga que cuento los invitamos a comer y de toda no no es que no hay memoria pero yo si me acuerdo posiblemente que si pero en la parte final si yo me tomé un café ahí pero bueno no pero es más parte de esto que dice doña doña Nancy es parte de esa armonía que aunque el debate se diera se está dando entre la familia municipal de Grecia no entre extranjeros no entre daños que lo que vienen quizá es con otras intenciones menos de colaborar menos de armonizar sino más bien de retardar un proceso de negociación para no negociar ahora que es tan grave o que es lo que tiene la comisión colectiva que se tiene que negociar en la cita específicamente con un mujer de abogados de la iglesia mire esta convención colectiva yo podría hablar casi porque de memoria me la conozco verdad vamos a que echar la convención colectiva carrera administrativa por ejemplo que también lo trae el código municipal que también lo trae el código municipal pero se ha respetado en esos tres años claro por lo menos cuántos nombramientos han hecho y respetando la carrera administrativa muchos por lo menos porque hay tres denuncias que ya están en el ministerio público creo y no solamente nombramiento sino porque el nombramiento es una cosa pero hay otra opción donde alguna gente no se le ha dado la opción que ha venido estudiando que se ha venido preparando que tiene la calificación que pueda tener para poder asumir mayores jefaturas o mayores condiciones y mucha de esa gente por no decir que a todas no se le está dando esa posibilidad entonces y eso vamos a ver yo si quiero hacer un punto porque eso no solamente desmotiva al empleado sino que vamos a ver encarece lo que la misma municipalidad ha ido dando espacios espacios de tiempo espacios de estudio cuando se tiene que dar pero no siempre es así algunos se le paga algún estudio adicional que tampoco sé si en esta administración se ha dado esa posibilidad pero siempre es necesario hacer eso entonces la inversión que la municipalidad ha hecho de una u otra forma no se está viendo redictuada dándole a esa la posibilidad de subir y de tener más digamos más experiencia y al final de cuentas que sus estudios sirvan para un incremento en sus condiciones salariales que eso no está todo mal está bastante bien más bien diría yo que eso es necesario que se dé en la administración pública entonces son dos no solamente los nombramientos que han traído sino también gente que se le ha truncado la posibilidad de seguir o que ha venido estudiando por cuenta propia y que no ha tenido la posibilidad de buscar de tener posibilidades complementando lo que dice doña Lanzi era una visión o es una visión distinta porque al fin y al cabo son los ciudadanos de Grecia con impuestos los que pagan los servicios de la municipalidad y ese tipo de acuerdos anteriores de acuerdos con la convención lo que iba es a mejorar la calidad de los servicios indiscutiblemente es decir la eficiencia de la municipalidad partida de un personal por un lado bien capacitado y por el otro lado bien estimulado que permitiera entonces una prestación de servicios importantes mira que la historia de Grecia es riquísima aquí el sindicato en una oportunidad dando de alcaldesa doña Alicia creo que se llamaba doña Alicia si doña Alicia Rodríguez había un problema de recaudación y no habían fondos y el sindicato con una madurez increíble le digo doña Alicia todos los trabajadores afiliados sábados y domingos van a ir a notificar para recuperar los fondos que no se han cobrado y en un plazo de un mes teníamos los fondos no solo para responder los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sino de completar otros servicios muy importantes para la comunidad es decir el diálogo social entre trabajadores y entre los administradores entre los patronos es entre ellos no entre otros que entorpezcan eso es lo que nosotros llamamos la atención porque indistintamente en un proceso de negociación no es que todas las partes estén de acuerdo al 100% habrá diferencias pero el proceso en sí mismo nos lleva a que esas diferencias nos pongan a repensar algunas posibles soluciones o alternativas donde finalmente vamos a satisfacer los intereses de la municipal los intereses después de Grecia y los intereses de los trabajadores que no se pueden ver más que en un triángulo un triángulo que es el triángulo del bien social que tiene que darse desde la municipalidad y entonces ahí es donde nosotros decimos por qué venir a otros que no conocen aquí el sistema que no conocen la final pero que también se van a llevar una buena tajada de los recursos que pagan los ciudadanos de Grecia en impuestos Alberto siempre las negociaciones cualquier negociación tiene como como punto más interesante aparte de lo legal que para algunos es enriquecedor es el derecho de su pasión y demás pero para por otro lado está la que aunque el derecho le pueda interesar a todos los griegos vecinos y vecinas del cantón de Grecia la otra parte les afecta y es por un lado lo económico que a mí me parece interesante un despacho de abogados uno dice bueno qué es verdad o sea cuál es la profundidad de un tema que se ha discutido por tanto no por años por décadas en este país en una convención colectiva verdad y que bueno es conocido esto no tiene como para para contratar un despacho de abogados no le veo tanto como para hacerlo no veo la justificación don Mario dijo algo muy importante será que el alcalde no tiene la capacidad para negociar no es que el yo no el asunto de la capacidad no voy a entrar a discutirlo porque van a pensar que uno es una persona mala persona verdad que puede pero el asunto no vamos a no voy a expresarme en esos términos o sobre eso pero yo lo digo como presunción no no la presunción pero es que si yo lo hago entraría ya no lo presumiría y por ahora no por lo menos no en este día lo voy a intentar para empezar diciembre pero pero está la otra parte económica entonces ahí uno dice bueno es que va a ser ruinoso esto verdad porque si la parte legal es un asunto que es bastante conocido por los abogados municipales es que si los los que están ejerciendo el derecho verdad los que tienen a cargo los asuntos legales de la municipalidad los contrataron hace 15 días sin experiencia entonces uno dice bueno si el sindicato quisiera sobrepasarse verdad con los temas que quiere negociar entonces uno dice claro suspendieron la negociación porque quieren 10% de anualidades entonces uno dice claro tienen que llamar economistas tienen que es más le voy a hacer una cosa ahí es donde voy donde en estos asuntos si me parecería de capital importancia saber cuál es el efecto a futuro de lo que se negocia verdad o sea si es tanto verdad el impacto verdad que hay que llamar gente que hay que llamar refuerzos entonces uno dice bueno pongámoslo aquí en blanco y negro y ahora sí entrémosle al asunto qué es lo que estamos negociando eso tanto pero eso nos cuesta esto entonces ya ahí se van estableciendo las bases para decir no los funcionarios se merecen un salario justo por su trabajo y los griegos merecemos claro aunque han estado ganando y todo lo demás en estos tiempos en los últimos 3 años y van a cumplirse 4 años no hemos estado recibiendo los servicios y la calidad de la gestión administrativa que nos merecemos pero eso no es culpa de los funcionarios tenemos una cabeza administrativa una cabeza política en ambos verá el consejo y la alcaldía que no han hecho nada más que dejar el barco que vaya hacia donde quiera la corriente ha arrastrado a la municipalidad con destino incierto pueden ser allá en el estrecho de Magallanes contra las rocas o puede ser contra una playa naufragando o puede estar en medio de una tormenta que es como creo que está pero no hay un rumbo fijo y en ese sentido pues que llamen gente de afuera pues en medio de cabezas que no han podido solucionar problemas de índole administrativo de lo más conocido para muchos entonces en ese sentido tienen razón pero pero no hay una justificación yo creo que la municipalidad no ha podido hasta este momento hacer algo positivo y esto es un reflejo llamar gente de afuera es una más sí una más entonces el sindicato no ha podido continuar con ese proceso ya llevan semanas en eso ese día si suspendieron si no podían con el artículo 1 ahí está el resto de la convención para hablar entonces que en técnica de negociación y en avance de procesos usted dice no verdad es como ir a un examen si usted en la primera línea mira el primer ítem de evaluación dice pues pucha esto no lo puedo hacer entonces que deja el examen y se va claro como otros son los que pagan verdad ellos no repiten el año en cambio los griegos si estamos perdiendo entonces lo que se dice es bueno con esta primera no podemos el asunto tan complejo de sumarle un sindicato más al artículo 1 verdad o sea cuando usted ya no puede hacer eso entonces sigamos con el otro no vamos a suspender como lo hicieron entonces a donde vamos a llegar con esto si ustedes sigan así con el artículo cada vez cuantos artículos tienen unos 40 41 entonces vamos a tardar 41 semanas quisiera quisiera hacerle una visita el código procesal laboral establece que si dos sindicatos se ponen de acuerdo intintamente quien tiene la mayoría negocian por coalición yo no sé si se ha leído el código procesal laboral en que van a tener dudas por favor ya tengo dudas también me nacen dudas de la calidad de lo que están contratando por Dios sin faltar a la ética porque me dan dudas bueno el código procesal laboral establece claramente que puede haber negociación por coalición esto es que tienen que asesorar ese código el alcalde lo lee y lo entiende pienso yo entonces debería haber esa capacidad para negociar eso es lo que reclamamos nosotros nosotros estamos en una posición y coincido con el compañero Alberto que aquí se trata de que es es que es Grecia una ciudad que por años nos hemos puesto de acuerdo y lo decía ahora Nancy bueno acuerdos bueno que si en algo no compaginábamos no coincidíamos y me acuerdo con la última negociación que se dio una discusión sobre la junta de relaciones laborales verdad y que entonces el criterio el alcalde era como se le quitaba el margen de autoridad no señor replanteemos el artículo replanteemos el artículo y convertamos la junta de relaciones laborales me acuerdo en un en un tribunal de conciencia que venga un órgano rápido y que venga al alcalde decirle bueno si tiene una persona que ha incurrido en faltas hay un procedimiento administrativo y más bien si en la junta se comprobó que el procedimiento que esa persona incurrió en errores más bien el alcalde tiene toda la autoridad y todas las pruebas para hacer eso mire llegamos a ese acuerdo pero fue con el alcalde o sea lo que quiero enfatizar insistir en que la negociación es entre las partes y así lo dice el convenio y así lo dice el convenio de la OIT y así lo dice el código de trabajo entre las partes no entre ajenos porque son las partes las que pueden ser no puede alguien de afuera venir a determinar si el presupuesto de la municipalidad alcanza o no para conceder o más una ventaja laboral un derecho laboral o no puede venir a decir si esta vez no se puede pero posiblemente con el esfuerzo mayores ingresos del año entrante se pueda bueno esas son las negociaciones de las partes quizás no puede este año pero el año entrante se pueda es decir es acomodar porque al fin y al cabo son dineros del pueblo de Grecia que todos tenemos la obligación y digo todo porque yo no sé Grecia me siento muy encariñado con este pueblo y son muchos de venir acá la ciudadanía honorífica pero bueno pero bueno aquí estamos y fueron de salir de madrugada de noche de salir de muchas reuniones y lo hace uno con un cariño porque le tiene cariño también a este pueblo que ha sido un pueblo que ha demostrado además de ser la ciudad más limpia ¿verdad? ¿verdad? a decir de la ciudad más limpia eso se debe al menos eso se debía o se debió a los trabajadores a la buena administración es decir no puede romperse el diálogo social no puede romperse la comunicación entre trabajadores y servidores porque si no la administración la parte administrativa falla totalmente y la prestación de servicios se van a ver afectados tarde o temprano ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro ¿llegar alguien llegó o ellos llegaron con alguna propuesta o nada más llegaron a sentarse a esperar a que ustedes les plantearan o ustedes llegaron ya con una propuesta? tal vez habíamos tomado un acuerdo de que íbamos a enviarles con anterioridad cada uno de los títulos de la convención son un conjunto de acuerdos entonces en esta ocasión íbamos a discutir el título primero son más o menos diez artículos los primeros diez artículos se refieren al tema sindical propiamente yo quiero referir un poquito a los contenidos de la convención colectiva porque en el en el imaginario del costarricense está que las convenciones colectivas son presuntosas que están llenas de costos para y nos olvidamos de otros temas de cómo la convención colectiva puede ayudar a regular la relación laboral de mejor manera entonces ahí que se está proponiendo por ejemplo algunas reformas a la junta de relaciones laborales para mejorar la condición de de la junta y que sea un órgano de resolución alterna de conflictos y evitar que eso vaya a la vía judicial y generar espacios de diálogo ponerle nuevas funciones a la junta por ejemplo en el campo de la salud laboral y en materia de prevención en salud son funciones nuevas no hay ahí entre las propuestas que hacen ellos ningunas pretensiones económicas ni mucho menos más bien lo que se busca es una consolidación de derechos y el otro contenido al que sí quiero hacer referencia y que es muy importante y novedoso en este proyecto es evitar la tercerización de servicios porque vean lo que está pasando yo no digo que en esta municipalidad pero en muchas municipalidades las municipalidades se están quedando sin funciones se están convirtiendo en órganos que simplemente cobran impuestos y todas las funciones se las pasan a terceras personas empresas privadas empresas privadas de distinta naturaleza seguridad seguridad que ya está en manos de empresa privada y en el momento en que las distintas funciones de la municipalidad pasan pierde todo sentido la municipalidad como órgano político que es y pierde también la naturaleza de tener todo un equipo humano que conoce las particularidades de la comunidad en estos momentos este es un proceso lógico de guardar un espacio para que la municipalidad más bien cree nuevos servicios para la comunidad ojalá que en las discusiones que tienen los candidatos dijeran cuáles son los nuevos servicios las nuevas áreas hay que revisar lo que hacen las municipalidades en otras partes del mundo que son realmente órganos interesantísimos para el desarrollo comunal aquí cada vez las municipalidades se van deshaciendo los servicios y poniéndolo en manos de empresas privadas que tienen otros intereses una consulta le voy a hacer antes de que entraran al tema porque me quedó una duda estaba viendo la última yo encontré la última convención colectiva no sé si es la misma que vos tenés yo creo que sí vamos a ver el último artículo de la convención colectiva de la municipalidad de Grecia se establece que es negociada cada dos años la última que yo tengo no sé si habrán negociado una anterior es la del 5 perdón 21 de mayo del 2015 siguiendo eso debió haberse negociado en el 2017 esa no es el negocio o sea esa no es la negociación en fin la número 12 sí la número 12 tengo yo le puedo asegurar doña Nancy la que que la convención fue denunciada en el momento exacto en el mes de abril de este año antes de que se cumplieran los dos años si estamos a a mayo del 2019 a mayo del 2018 a mayo del 2017 creo que con don Adrián firmamos eso como en el 2016 15 21 de mayo del 2015 bueno y la firma que aparece ahí la de don Adrián la de Adrián sí ok entonces eso lo firmamos y se presentó oportunamente en el momento exacto y oportuno en el Ministerio de Trabajo la la denuncia de la convención colectiva sin embargo por un montón de tiempo no pasó absolutamente nada porque nosotros cumplimos con el con el deber de denunciarla pero había una una situación en el país muy revuelta con el asunto de las convenciones colectivas y la ley 99.635 que que no salía nada del Ministerio de Trabajo no salía absolutamente nada y este y todavía sigue un poco el revuelto el el tema con 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 lo de la agenda que ustedes vieron que esta semana la semana pasada se se mandó porque ya este lunes hoy empezaba la 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 agenda en la asamblea legislativa con una agenda ejecutiva que se va hasta el mes de abril y y se esperaba que mandaran los temas de la los temas del salario público y como no mandaron los temas del salario público entonces los diputados estaban porque decían que era un tema que era un 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 una agenda muy light entonces ir uno con una comisión colectiva al Ministerio del Trabajo en ese momento no pasa nada es decir no la mueven fue que don Mario don Mario Rojas y yo nos reunimos en la RERON y yo le dije a don Mario no ha pasado nada nosotros hemos denunciado la la convención colectiva allá en el Ministerio de Trabajo y entonces me dice don Mario hagamos una cosa hagamos una nota yo me senté ahí en la RERON y comencé a hacerla en la tarde la firmamos don Mario y yo y a las 13 y 25 de la tarde estaba yo presentando en el Ministerio de Trabajo y gracias a eso porque yo le decía ya en Grecia nosotros estamos negociando sin que el Ministerio se dé cuenta y nos estábamos reuniendo con unas reuniones ahí que se parecían un poco al formalismo que se debe tener pero y como con esta administración todo ha sido totalmente típico comenzaron a a negociar sin presencia del Ministerio de Trabajo y cuando yo cuando yo me di cuenta que nos estaban llamando para que negociáramos sin presencia del Ministerio de Trabajo yo inmediatamente me cuestioné qué clase de empresa se sienta a negociar aunque aunque la negociación sea sea dada por partes y las partes pueden negociar en cualquier momento pero ya la formalidad es que el Ministerio de Trabajo esté sentado que la Rural de Trabajo esté presente que que haya un acta de apertura con el formalismo que esto lleva como lo hemos hecho nosotros durante 35 años inclusive esa convención que ustedes tienen en la mano fue negociada con ese formalismo y Delfín esa fue la última y fue denunciada en el momento exacto entonces en el 2017 no se negoció nada exactamente pero si se denunció y se denunció en el momento para no ir a caer en un problema entonces viendo que no pasaba nada se movió un poquito la rama a través de la Rural y la firma de don Mario en un documento y la mía y nos llamó doña Sandra de Alajuela que es la la directora regional de esta de esta zona de Huétal Norte y y ya y ya convocó a las partes pero para serle franco para serle sincero me sigue quedando la duda sobre sobre una empresa que se supone que es asesora y que fue contratada para esto y lo primero que había preguntado es si la si estaba denunciada en el Ministerio de Trabajo y ir ellos al Ministerio de Trabajo a empezar por ahí yo preocupado por eso más bien fuimos nosotros Citramodegre y Larrero los que hicimos ese trabajo ese trabajo de de Apata como dice uno para poder para poder empezar con una negociación un poco más más en forma formal y así ya por lo menos ya ahora sí ya tenemos el Ministerio de Trabajo sentado en la mesa y con un acta de apertura sobre sobre el tema de negociación yo creo que aquí un poquito llenarse la pregunta suya es muy interesante porque en un proceso de negociación se tienen que tener tres elementos fundamentales primero confianza entre partes segundo tolerancia y tercero principio de una fe y aquí podríamos estar pensando que el principio de una fe no está de un lado del lado de la municipalidad pero además nosotros dentro de este proceso seguimos apostando a la negociación tenemos que repensar algunas cosas una de ellas es que el código procesal laboral habla de prohibir la negativa a no negociar y hay muchas formas de no negociar ¿verdad? entonces estaremos meditando algunas cosas en el proceso siempre vamos a estar apostándole al diálogo bajo esos tres elementos que acabo de señalar pero en el momento en que de ahí no va a ser esto perennemente el tiempo estando acá ni perdiendo el tiempo ¿verdad? entonces hay una situación importante que tenemos que hablar sobre eso porque ya por lo menos ya uno peina canas en esto que me vengan a decir a cuestionar el artículo uno yo creo que ya no hay principio de buena no hay ahí no es decir un artículo que no tiene vamos a ver digamos mayor afectación a ninguna de las partes no tiene afectación económica presupuestaria ni nada y me van a decir que el reconocimiento porque hubiera otro sindicato perdón pero si el código procesal lo dice que puede negociar en coalición es más si el sindicato mayoritario lo autoriza si no lo autoriza no se puede negociar porque va con el mayoritario y aquí se dio un proceso de diálogo entre los trabajadores y unifican el criterio para negociar la convención colectiva entonces vea que en un proceso de negociación si ya las dos partes los dos sindicatos están de acuerdo a negociar para la administración es más fácil para no tener un distractivo de que unos sí y otros no vea y en el primer el primer grado maduro lo está demostrando el sindicato la asamblea del sindicato que lo aprobó y en segundo lugar este no me van a pedir como piden un acuerdo asamblea pues sería carambas desconocer en su totalidad lo que es el código procesal laboral en materia de negociación de policía y dos cosas importantes vamos a ver es que es tiempo y es costos o sea para alguna municipalidad tener dos convenciones colectivas es extremadamente cansado un proceso de negociación primero y lo segundo porque lo que no quiero dejar el tema el tema ahí el artículo 40 ¿verdad? porque obviamente ya pregunté lo que quería preguntar pero el artículo 40 de la convención para que la gente lo tenga claro establece que la negociación queda vigente ¿verdad? en el proceso de negociación o sea no es que no hay convención y no es que la convención no está vigente o sea para que la gente lo tenga claro el artículo 40 de la convención colectiva lo dice durante el periodo en que se está negociando la nueva convención colectiva quedará en vigencia la actual o sea que es esta ¿verdad? entonces para que la gente tenga claro ¿verdad? que no es que no está o que no hay o que se están pagando cosas que la o sea todo eso quedemos claros de que la convención colectiva sigue vigente y yo nada más voy a meter un toque esto del dedo en la chaga es que a mí me parece muy curioso muy curioso para ponerle un término muy bonito ¿verdad? es que estamos negociando una convención colectiva en vísperas de un proceso electoral esto no debería ser así por varias razones ¿verdad? pero vamos a ver si estamos hablando que fue en mayo digamos para cumplir con los tiempos si es en mayo desde mayo la municipalidad la administración no la parte la nueva parte de los empleados la administración responsablemente debió haber debió haber abierto su proceso de negociación en mayo no desde antes porque vamos en mayo digamos ellos denuncian la convención colectiva se denuncia antes del periodo de que se vence digamos antes de eso vamos a ver en enero en febrero en marzo o sea la administración debió haber dicho mira se me va a vencer la convención colectiva tengo que negociarla eso miras a no crear la presión en este momento 2 de diciembre que la convención colectiva está abierta a negociación eso puede ser muy bueno pero también puede ser muy malo y a mi lo que me preocupa yo pienso mal yo soy politóloga y por formación a uno lo enseña a pensar mal que pasa si eso se utiliza como un mecanismo populista a la hora de negociar de negociar con los trabajadores de la municipalidad eso es lo que no se vale eso es lo que no se vale en este momento y cuando yo escucho una técnica o sea a ver que un profesional en derecho a quien viene a ser como ente asesor primero se elimina su papel de ente asesor y viene a negociar una convención colectiva cuando no le toca negociar o sea yo soy consciente en eso a quien le toca negociar es al alcalde no es al asesor no es a la abogada o sea la abogada está ahí pues si el alcalde tiene alguna duda ese es el papel de un asesor no es llevar un proceso de negociación para nada y lo otro es que en el artículo pero como se va a poner en el artículo yo lo reviso es que me parece que es una técnica muy clara de dilatación de una negociación o sea no sé yo seré muy mal pensada tal vez no huele bien no es que no me gusta no me gustan las dos cosas no me gusta que o sea faltando dos meses para un proceso electoral se esté negociando en la convención colectiva no me gusta para eso hay tiempo suficiente estamos hablando que si la última firma está el 21 de mayo del 2015 en mayo se tuvo que haber hecho este proceso no llegar a diciembre o sea ese es el problema haber llegado en este momento a diciembre y segundo que de alguna u otra manera eso va a ser utilizado por el alcalde que actualmente es candidato a una reelección como un mecanismo de cómo poder coaccionar si fuera la forma de decirlo bonita ¿verdad? en un proceso electoral que nada más lo dejo ahí porque a mí me parece muy raro o sea no me gusta de ninguna forma que se esté llevando una convención colectiva en este momento y no me sería raro ¿verdad? que a partir de esa técnica que utilizaron el asunto se vaya a ir dilatando y a poquito un poquito más un poquito más y llegamos después de febrero a un proceso de negociación que va a ser lo más raro tal vez ¿verdad? para no tener meter tantos intereses Delfín ¿cuándo es la próxima reunión? el próximo el jueves 12 de diciembre 16 y después que hasta el próximo año y después el 9 de enero no ya está programada la 9 de enero pero yo yo quisiera agregar algo que fue que se me olvidó de a veces cuando uno está hablando en un micrófono se le vienen las ideas y después se le olvida y cuesta le tomar el tema hay que devolverse entonces yo quiero ampliar un poco la idea para explicarle a la gente que nos escuche también a Oya Nancy que hizo la pregunta hace un rato que si bien es cierto nosotros firmamos esa convención en el 2015 en el 2017 que era dos años después ahí lo que sucedió fue una homologación se homologó la convención en el 2017 dos años después porque no hubo negociación y nosotros dejamos que el tiempo pasara se venció nadie presentó nada entonces se homologó la convención 2017 2018 en el 2019 había que hacerlo nosotros otra vez responsablemente hicimos en el 2019 nuestra denuncia en el mes de abril y le presentamos la denuncia al alcalde luego se presenta al ministerio de trabajo y y y el alcalde siete días después según según sus asesores hace la 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 denuncia entonces usted se pregunta pero esta gente no entiende que nosotros ya la denunciamos quiero que nos están mandando oiga si yo usted le enseño ese documento bueno yo no quiero ofender a nadie pero es como un documento muy 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 vacío de 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 legalidad cuando mandan a denunciar la convención cuando ya nosotros más bien se los habíamos denunciado a ellos siete días antes entonces entonces ¿por quién está siendo asesorado? o sea no le quiero ni siquiera el documento que ustedes les enviaron doña Nancy perfectamente bien dicho es que yo lo que no leyeron muchas gracias bueno lo dijo ustedes no lo dije yo a mí no me pasa nada o sea no leyeron el documento que les enviaron así de sencillo y si lo leyeron no leyeron qué pasó no lo entendieron y si lo leyeron no entendieron que la denuncia la estábamos presentando a nosotros la empresa que contrataron el despacho de abogados quien suscribe bueno el director tiene una amplia experiencia en administrativo ha escrito libros y demás ¿quién es el? eso el de BDS BDS se llama el despacho de abogados y quien quien es el director es el máster no sé si doctor pero si máster porque tiene varias maestrías Marco Durante Calvo y tiene está viendo la hoja de vida y es es bastante conocedor ha sido profesor en la universidad de Costa Rica en la UNED ha escrito libros relacionados con empleo público bueno con negociación colectiva entonces acá en España en Italia entonces pues es ahí donde uno empieza a darle vueltas al asunto de dónde dónde estará qué es lo que está pasando eventualmente esto podría tener el matiz político del que habla Nancy sus suspicacias ¿verdad? puede ser contraproducente ¿cuándo fue que hablamos? hace no menos de 15 días y usted dijo que en enero podría dar huelga en la municipalidad de trabajadores pero cabe una pregunta ¿estará actuando la administración bajo el principio de una fe? bueno esa es otra ¿estará actuando? o sea en algún momento nosotros tenemos que tomar una decisión porque se está ir respetando la legislación ahora yo no sé si el momento es tan oportuno no para el alcalde y nosotros no quisiéramos contaminar el proceso de negociación con una cuestión político partidaria no ni nos conviene ni nos vamos a meter en ese enredo para nosotros el interés es los trabajadores la municipalidad la prestación del servicio suficiente y el respeto a la negociación colectiva pero tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados si pudiéramos utilizar otros mecanismos que a la poche no nos vengan a decir que es que estamos interfiriendo en otro proceso por las acciones que hagamos que tenemos que ser claros en esto el código procesal laboral es muy claro y hay un tiempo para intimar al alcalde a que negocie y si no negocie tomar acciones que la ley nos permite pero insistimos la cultura en Grecia ha sido la negociación ha sido ponerlos de acuerdo y no con gente foránea de Grecia no con gente foránea de Grecia es más aquí han habido procesos increíblemente valiosos hubo un proceso de reestructuración que no fue consultado y el sindicato se opuso y mire no ha pasado en ninguna municipalidad que yo me acuerde lo que pasó aquí en Grecia terminamos negociando en pleno con el consejo con el consejo en pleno repito la negociación la terminamos a las 12 de la noche y acordamos que la reestructuración podía plantear problemas serios ese proceso me acuerdo que el proceso de reestructuración obligaba al que barría el parque a ser bachiller y que Dios tenga la gloria al final a Felito al que barría el parque que me dijo unas palabras lindas después del debate me dice don Mario yo no entendí lo que usted habló ni lo que habló la señora presidenta municipal lo que me doy claro es que ya no me quitan el trabajito ya no me quedo sin comer ese era el diálogo eso es lo que nos entendimos en Grecia no entendemos y si es que esto juegan como dicen la expresión popular alguna chapita tampoco la vamos a aceptar porque vamos a defender ese derecho del trabajador y el derecho de la municipalidad a tener una paz laboral permanente para la prestación de un servicio insistimos que la municipal que los trabajadores que los ciudadanos de Grecia requieren y esperan siempre de la municipalidad ahora veanme para probar para probar un poco y meter un poquito más de cizaña digo yo un poquito más de cizaña nada más el cartel salió por un monto de dos millones de colones dos millones ok están dando que la hora la hora laboral está a noventa mil setecientos cincuenta colones sin IVA sin IVA si usted hace rápidamente una división así muy samuramente los tres días que dijo Delfín que supuestamente eran los tres días que se iba a hacer la negociación bueno el que pasó el miércoles el dieciséis y el nueve y otro más son solo tres tres fechas que hay para negociar la comisión hasta el momento resulta que si usted divide los dos millones entre digamos entre lo que cuesta la hora este como se llama la hora la hora laboral verdad da así a muy grosso modo dividiendo da dos puntos setenta y cinco días a ocho horas o sea a ocho horas laborales o sea que cada negociación dure digamos tres días ocho horas laborales aporte voy a ver si dice algo por favor lo que estamos viendo no pueden ampliar el cincuenta por ciento del contrato entonces le agrego unas horitas más es que usted no piensa que viene bueno está la navidad verdad y está el aguinal el salario escolar de alguna parte tiene que salir pero resulta que la última negociación que tuvieron no duraron las ocho horas duraron dos duraron dos dos horas verdad fue la primera negociación no para aclarar ese punto está muy muy bien nosotros producto de la experiencia que tenemos propusimos y fue aceptado por la contraparte es que este tema aparte de que negociar es un arte negociar también es muy cansado entonces estuvimos de acuerdo y pactamos en que cada sesión de trabajo iba a ser de tres horas de nueve a doce del día y entonces este y vamos a trabajar en sesiones de tres horas justamente por lo cansado que es pero imagínese usted lo que es estar usted dos horas hablando sobre la mesa no no hacer nada y y ni siquiera pasar del título uno entonces imagínese usted ocho horas en eso entonces sale usted muerto al cansancio verdad este lo único que negociamos fue un un prólogo un un párrafo un párrafo inicial como un titulillo eso fue lo lo único que se aceptó pero este imagínese usted justamente por eso mismo porque hemos negociado como decía don Mario nos hemos sentado a las cuatro cinco de la tarde y nos hemos levantado a las cinco de la mañana de una mesa de negociación y eso es extremadamente cansado el producto de la experiencia que tenemos nosotros dijimos no mire estas sesiones no deben de ser de más de tres horas es lo que conviene y bueno en eso pactamos pero vea usted la fecha la fecha se fue del doce de diciembre al nueve de enero lo que intentamos en todo momento es que no hayan más de treinta días y que no se quede un vacío que superen los treinta días porque si no nos arriesgamos a que esta empresa que y Alberto y vieras que no me impresiona en lo más mínimo ese señor con todos sus títulos de máster y con todo pero yo no lo dije para impresionar a nadie estoy a ver nada más me referí a que por lo menos en el papel no deberíamos estar preocupados bueno yo yo como vecino si pero el sindicato no debería estar preocupado y que además esto tal vez no sea un asunto de la de la empresa ¿verdad? sino de quien está detrás de la empresa pagando que es la municipalidad la empresa uno como consultor a veces uno dice este es mi dictamen y punto ¿verdad? cuando usted le pregunta le dan una le piden una opinión jurídica una opinión acerca de un tema usted la da y a eso no se le cambia una letra porque es algo que yo como profesional presento a una consulta que se me ha hecho si está usted de acuerdo o no ese no es mi problema cumplir le doy me paga pero en este asunto es una negociación esto es algo que ellos están detrás dirigiendo porque la empresa de abogados sin lugar a dudas me parece no está ahí sentada para decirle a usted le acepto o no eso pero hay una cosa que es buena aclarar en primer lugar si yo contrato a alguien le pongo las condiciones y que quiero que me haga y yo no sé si aquí la intención y por eso hablo del principio de la fe es retardemos la negociación para hacer la fallida después don Mario ¿qué pasa si en esas tres fechas no se llega a un buen término? es que el tema el tema es de lo que puede ser una negociación fallida entonces quieren eliminar la convención posiblemente como tema interesante electoral desde el primer alcalde que eliminó la convención que él cree que es atractivo para la elección y nosotros tenemos que ser claro o sea que hay que tener malicia indígena con estas situaciones tenemos que tener imaginación porque es cierto lo estamos cuestionando lo conocemos y hemos tratado con él en otras cuestiones yo he participado en foros y todo con el abogador pero una cosa es lo que yo quiero que me hagan ¿verdad? eso no sabemos porque no se ve en el contrato yo no sé cuánto quiero que retarde la negociación eso no se ve en el contrato o cuánto quiero que la agilice por eso es que es extraño que ponga a negociar al asesor legal y no el de la cara por las dos razones que apuntaba presunción de nuevo o que no esté en la capacidad de negociar o que sea más bien un detractor de la negociación colectiva y no lo quiera decir vamos a tener que ser claros y nosotros vamos a tener que tomar y ponerle desde la confederación todo el músculo al sindicato mire mañana viene una persona muy importante para ver cómo están los derechos humanos en Costa Rica y nosotros vamos a entregar un documento y el documento de la violación a los procesos de negociación libre voluntaria porque es un instrumento internacional de la OIT que se está incumpliendo por el Estado y desde acá el gobierno se va a dar un problema en el Estado que si no hay esa negociación va a una denuncia internacional y entonces una cosa es que haga malos cálculos también de lo que yo quiero porque este sindicato ni está solo ni lo va a estar y vamos a tener todo el músculo no solo de la RERONO sino de la de la Confederación Sindical de las Américas y este asunto está en manos de la Confederación Sindical Internacional Internacional que de hecho el 4 y 5 se reúnen la Secretaría General con nosotros en Panamá y le vamos a informar de todas estas cosas y la bacheterna vamos a dar un documento donde denunciamos todas estas cosas es decir el tema es serio este no es un tema que se genera así y de casualidad las miradas que tiene América Latina por los problemas sociales es por los abusos de autoridad y por las leyes antipopulares y eso no lo estamos diciendo nosotros en la Confederación porque porque queramos inventarlo sino que lo está advirtiendo la CEPAL que esa forma de gobierno ha quitado sustancialmente derechos y libertades públicas sindicales derechos económicos rebajas salariales carga impositiva a los pueblos y que eso lo tiene en esta situación de extrema protesta contra esos actos y esto es muy serio la CEPAL está hablando efectivamente que estos procesos donde más perjudican es a los jóvenes a las mujeres a los indígenas y a los campesinos esto es un problema serio esta convención colectiva de un sindicato pequeño y de una ciudad pequeña puede tener grandes incidencias para para tener y ser objeto de una revisión internacional y entonces nosotros estamos acá mostramos acá el informe de la CEPAL que está hablando que los procesos deben haber negociaciones con las organizaciones de trabajadores para lograr una paz laboral y un entendimiento en el área de los derechos humanos y laborales bueno no lo estamos inventando nosotros efectivamente la CEPAL es un organismo muy serio que está hablando de la extrema pobreza que han generado estas políticas fiscales y estas políticas de desconocimiento de los derechos colectivos de los y las trabajadoras entonces el tema es muy serio nosotros como confederación tenemos nuestra propia estructura nacional internacional para meter el músculo a los trabajadores de Grecia pero insistimos insistimos en que venimos con la misma vocación de los últimos 20 años o 25 años de negociar con la alcaldía con la administración estas cuestiones laborales de entendernos por esta vía y esto no es un juicio un juicio que tenga que ver la intervención de profesionales no estamos en una en una vía jurisdiccional estamos en una instancia administrativa para ponernos de acuerdo y ¿cómo se llama? amistosa nosotros desde la comunidad llamamos a un al señor alcalde a la reflexión lo combinamos respetuosamente particularmente en mi condición de secretario general que nos sentemos a hablar de este tema más allá de la negociación colectiva de este análisis que tenemos que hacer porque este país necesita diálogo yo soy un experto en comunicación que una persona puso 25 correos electrónicos 25 mil correos electrónicos en un año y ese experto en comunicación dijo tiene 25 mil veces de no conversar y si ha pasado mucho tiempo le ha reoído al tema de la conversación ¿por qué? y se pueden arrear civilizadamente los problemas nos entendemos civilizadamente el diálogo es para eso y la confederación y el sindicato han demostrado durante mucho tiempo una capacidad de diálogo de entendimiento y aquí tomo como referente a doña Nancy que estuvimos en estos procesos que era durita pero bueno nos entendíamos y es parte que mire parte de esos efectos es y le agradezco mucho eso la cordialidad y la diferencia con que me saludó si hubiéramos tenido problemas de irrespeto o de malas relaciones no estuviéramos acá sentados juntos debatiendo un tema tan importante como este ese es un producto de la negociación de la concertación la concertación y la negociación es para entendernos y cuando nos entendemos todos somos de la misma familia porque al fin y al cabo es la familia de los trabajadores de iglesia y la prestación de servicios lo que nos interesa vamos con Antonio Barrantes que hay mensajes a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra si bueno son en este momento las 7 de la noche con 38 minutos ya casi 39 la hora en todo el territorio nacional la hora de la Consaldama y pues José Miranda Vega nos envía saludos Víctor Hugo Víquez nos dice saludos a Mario de parte de Citrapecchia no sé si está bien dicho así Rafa Pérez Vargas nos dice saludos al equipo Rashida Álvarez Andit está observando el programa aquí viene el comentario del señor Wilson Chávez saludos a todos bendiciones qué pena ver cada vez que se quiere negociar la convención colectiva siempre nos quiere nos quiere joder y digo así porque soy trabajador municipal y si no fuera por el sindicato por el sindicato nuestro nuestros señores defensores don Mario Víchez y sus compañeros nos dejarían sin nada de nuestros derechos adelante compañeros porque el que no defiende sus derechos no tiene derecho a reclamar los saludos y bendiciones Bernal Castro el hombre de funeraria Sarchí verdad Rodolfo quien hemos conversado pues también nos envía saludos por cierto Bernal tenemos que hablar con respecto a lo de cuidados paliativos de Sarchí Juan Carlos Cruz nos envía saludos José Soto saludos amigos los felicito que buen programa Gerardo Rodríguez saludos a don Mario y a todos los del programa que en embogantes observa el programa desde New Jersey Luis Fernando Murillo Salazar hasta que apareció el hombre que trabajaba allá en la cafetería aromas y sabores ya quedó el maus verdad desde el vino una noche trágica después una noche muy trágica verdad ¿por qué? saludos para los abogados claro y todo lo que se ganó el resto sí todo lo que se ganó el resto buena comunicación de lo que estás hablando excelente comunicación claro así es como se arreglan las cosas nos recordamos de una gran dama muy sexy ¿verdad? es cierto saludos para Steve Murcia el hombre grande de Fundación El In espero que les haya ido lo más bien Cristian Alfaro Alpizar y Randal Quezada son quienes observan el programa buenas noches un enorme saludo a los miembros del panel y a mi papá Delfín nos gustaría escuchar más de Don Frank gracias María Fernanda Castro Murillo sería bueno dentro de los temas porque me conversó o mencionó que era un problema la tercerización de servicios en ese sentido yo tengo perspectivas diferentes pero pueden existir digamos matices en cuanto a una propuesta como esa ¿verdad? yo en cuanto a eso ahora lo vamos a escuchar pero le puedo adelantar que por ejemplo el problema es contratar empresas que pauperizan ¿verdad? al 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 trabajador ¿verdad? a quienes contratan que eso es un problema en ese sentido está mal o sea le hacemos nosotros a a esos trabajadores de esas empresas que se contratan ¿verdad? para que supuestamente es para ahorrar si se ahorra pero entonces le trasladamos a otro digamoslo así como eventualmente la explotación pero no cabe duda que a veces dependiendo de la negociación de la convención colectiva que exista en una institución el asunto no es bueno y si ha habido en este país un poco de fobia al tema de las convenciones colectivas es porque si ustedes me niegan aquí que todas las negociaciones colectivas son 100% razonables yo creo que no el asunto no anda bien a mi modo de ver las cosas si han habido convenciones que no son beneficiosas para quienes trabajan en ella pero no son sinónimo de igualdad para el resto no de los trabajadores ni siquiera del sector público sino para cualquiera en el mismo rango profesional de conocimientos o de experiencia entonces no se trata de ninguna de las dos cuestiones sino de llevar algo que sea viable para todos que todos tengan lo que su mejor trabajo y que se pueda abrir a muchas las posibilidades tanto de ser contratado por la municipalidad prestando servicios como funcionario municipal pero no puede ser a costa de los tributos ni a costa tampoco ni mucho menos de la explotación que puedan hacer empresas contratadas por una institución pública para que presten un servicio y que las utilidades de esa contratación se vaya a una persona ¿verdad? Hay un tema que usted tocó muy interesante y es la tercerización un buen político que quiera a su pueblo le desea y le procura calidad de vida entonces cuando hablamos de eso es que la tercerización es contratar empresas en los cuales sus empleados no tienen garantías sociales tienen salarios quizás ni el mínimo es la experiencia que tenemos y no con una protección adecuada de la seguridad social si a mí un político me dice que está pensando así perdone pero yo tengo que decirle que está equivocado o sea estamos hablando de lo que don Frank ahora decía que se perdió exactamente la tarea de la municipalidad estamos hablando que es el gobierno local estamos hablando que el gobierno local debe buscar el beneficio un fin teleológico el beneficio para las mayorías para los que menos tienen si yo pienso en tercerizar trabajos para poner a los griegos a ganar menos a no tener seguridad social a pasar hambre yo lo dudo que sea un buen político entonces lo que se quiere es quizás retardar la negociación para privatizar cosas cuidado y nosotros vamos a estar alerta de esa situación no solo por los chavores sino por el mismo pueblo de Grecia ¿por qué? porque uno de los exámenes que están pasando las municipalidades es que muchos de ellas no digo el caso de Grecia pero muchas de ellas ni siquiera tienen el plan de desarrollo o el plan de estrategia para el desarrollo de la provincia y deberíamos con el señor alcalde en estos momentos cerrar filas para defender la autonomía municipal que no he visto que se defienda con coraje por parte de la alcaldía entonces eso sí es importante porque están dejando a las municipalidades sin la autoridad y sin ser gobierno local como dice el código de trabajo y como dice la constitución entonces eso da para otro debate y esos debates a mí me gustaría también que los propiciáramos también en la manera más respetuosa y más armónica y me hubiese gustado tener aquí al señor alcalde a nosotros también yo también que defienda no solo y también que defienda los 31 funcionarios interinos y los 26 ocasionales que tiene la municipalidad porque también usted nos explicaba el pasado viernes que estuvo aquí en la asamblea del sindicato que yo también puedo jugar hay un juego político ahí con esas personas también yo quería decirles una cosa a raíz del comentario que hacía Alberto las convenciones colectivas han venido cambiando muchísimo y en este momento el espacio de negociación ha cambiado durante muchos años fueron espacios económicos en este momento el espacio de negociación es el tipo de contrato la protección de los trabajadores otros temas afines muy importantes como la salud laboral las condiciones de trabajo la par laboral la estabilidad de los trabajadores si yo tengo en una municipalidad una cantidad de trabajadores que les digo que se pague en su propio seguro social como que no estoy muy bien es decir yo no estoy hablando de la municipalidad de Grecia no sé si ocurre aquí también pero estoy pensando en otra municipalidad donde contratan trabajadores como si fuera autoempleo y le dice usted se encarga de barrer las calles pero usted tiene que pagar su propio seguro social eso ya está pasando en el país la negociación colectiva también tiene que madurar yo estoy totalmente de acuerdo con usted de que hubo excesos en algunos casos pero la mayoría de las convenciones colectivas de estas pequeñas comunidades son convenciones colectivas relativamente manejables para las instituciones y que pueden modificarse para ir haciéndolas ajustándolas cada vez más y mejor la convención colectiva ha sido difamada muy difamada yo revisé las noticias solo de un periódico un diario no voy a decir el nombre van a ser de un comercial donde tiene más de 26 mil noticias contrarias a la negociación colectiva imagínense el impacto ideológico de esto para nosotros sentarnos aquí a defender la convención colectiva es muy difícil pero si es un instrumento de paz social es un instrumento que permite la educación de los trabajadores nosotros estamos ya terminando la negociación colectiva en Punta Arenas una de las nuevas cláusulas es estimular que puedan terminar su educación primaria y secundaria a los trabajadores entonces ¿qué tiene eso contrario a los principios de desarrollo humano? ninguno ese es el tema como nosotros lo vemos creo que la municipalidad de Grecia perdería mucho si pierde su negociación colectiva que entraríamos en una etapa de confrontación social no sé si la administración lo habrá pensado pero vea que asunto no es a una huelga es a una confrontación puede ser silenciosa como la hace el costarricense no necesariamente tiene que ser una huelga es que silenciosa ya la tienen prácticamente mucho pero nosotros estamos pensando en esto que dice don Frank estamos pensando con una mentalidad actual con una revisión que se está dando cambios en el sistema de relaciones laborales que nos obliga a tener otros elementos para la negociación colectiva y yo me sorprendió mucho que le di un artículo que la OCDE recomienda la negociación colectiva para mejorar la relación humana y los procesos de eficiencia y eficacia en las empresas públicas y privadas es decir un organismo financiero internacional dirigido por el capital está viendo la necesidad que si no hay diálogo y no hay conversación va a haber confrontación 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 y no le sirve la confrontación menos en esta época ¿verdad? menos en esta época entonces lo que decía ahora doña Nancy es cierto ¿qué estamos esperando? ¿confrontación o negociación? es decir hay que ver cuál es el daño que puede causarle a la comunidad esto ahora de ahí si soy responsable políticamente hablando de ahí yo tengo que saber dirigir y yo quisiera de nuevo con el mayor de los respetos como me ha recibido en la oficina si no lo quiere hacer públicamente lo conmino a que nos tomemos un café como se hizo en la oficina y que hablemos seriamente si quieren o no negociar la convención colectiva pero que seamos sinceros ese es el punto ustedes no saben en ese momento si se quieren negociar realmente tampoco estamos llevando al alcalde en esta época a plantearnos en un show mediático no pero si que me reciba y hablemos seriamente con la confederación con el sindicato con nuestra asesoría de qué es lo que quiere de qué es lo que le preocupa de la convención que seamos enteros para ver si hay algo en realidad que pueda tener algún grado de perjuicio administrativo bueno pero que lo hablemos pero que no me ponga que no me ponga a clases al que no es maestro no 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 por favor y aquí él sabe y sabe que que somos gente de diálogo que no venimos a batear que entendemos los procesos que tenemos madurez y que ante todo tenemos responsabilidad y conciencia de lo que son las municipalidades el problema que hay en las municipalidades a veces la falta de recursos y ahora lo hablábamos en el lapso antes de entrar al programa una municipalidad muy cercana acá nuestra la mayor ingreso que tiene son las patentes municipales pero si descuidamos el crecimiento de esa municipalidad si no cuidamos el bolsillo de los trabajadores de la población que es la que consume que es la que puede darle vida a un sistema comercial que está alimentando a la municipalidad con recursos y si dejamos caer ese potencial no estamos pensando bien y si tercero vamos a empobrecer y lo que vamos a generar es no reactivación económica sino negación a la economía y entonces por favor el político es el que piensa por el bien del pueblo no por su bien y aquí nosotros queremos conversar con el político de Grecia con el señor alcalde que no damos que sus intenciones son buenas pero tal vez sus acciones son equivocadas ahora en otras municipalidades han tenido que negociar con abogados o todos han sido siempre con los alcaldes con los alcaldes ¿era primera vez que están negociando con con bufete de abogados? primera vez aquí yo puedo tener un listado de que si hubo asesoría externa pero no tan expresamente nosotros tuvimos en una negociación la asesoría tuvo asesoría externa el tema era un poco complejo y que Dios goce fue el licenciado ya se me dio Soho ¿verdad? y pero ojo venía de ser viceministro trabajo o sea lo que quiero decir es que el enfoque la mentalidad que él tenía era otra mentalidad entonces no fue fácil no fue fácil en el en el debate nos mandamos algunos cariñitos ¿verdad? ¿verdad? un intercambio de golpes lo propio lo propio de una negociación de ideas pero eso lo que quiere decir que nunca salimos salimos enojados no al contrario en ese debate en algún momento le mandé un saludito y después no lo volvió más adelante pero era parte eso nunca hubo pero la percepción de lo social planteaba ahí es decir hacer una asesoría responsable bueno ¿cómo es el equilibrio que íbamos a tener y sobre esa base terminamos un día a las 5 y media de la mañana y otro día pero así con la palabra con el principio de la fe porque estábamos en una huelga y nosotros le dijimos venimos a las salimos a las 5 yo fui a cambiarme de ropa y me vine porque habíamos hecho la promesa que los servicios municipales a más tardar a las 10 de la mañana estaban todos funcionando y a las 9 de la mañana estamos en la asamblea y a las 10 todo el mundo trabajando y todo el mundo ahí comprometido a duplicar su esfuerzo para recuperar sobre todo el tema de la recaudación y todo eso eso es diálogo eso es diálogo eso es lo que pretendemos por eso insisto nada más en pedirle públicamente al señor alcalde que me reciba en tu oficina para hablar de la convención colectiva y cuál es la preocupación de él pero al alcalde al alcalde eso tampoco como bien lo dijo el fin es que no podamos de tema incapacidad de hablar y conversar técnica y jurídicamente con el bufet estamos en capacidad también pero no esto es un tema político es un tema administrativo es un tema de la alcaldía no es un tema de un bufet de abogados y insistiendo aquí ellos siempre muy agradecido con Grecia porque siempre me reciben muy bien y siempre me gusta ir al mercado a comerme ese sabroso picadillo papa que venden ahí en la en la soda con un cafecito con leche es decir eso es parte de estar compenetrado con y aparte que cuando vengo a Grecia compro chases y pego bueno es una bendición tiene que asesorarlo a su papá en eso de los chances José tiene comentarios si para finalizar tenemos los siguientes tres comentarios Andrés Cortés Castro nos dice saludos a todos los amigos del panel la carrera administrativa es fundamental para ordenar las convenciones y son instrumentos que generan eficacia en los actos administrativos y la señora Cristina Céspedes Castro esta es la que trabaja en la municipalidad si los dos feliz cumpleaños feliz cumpleaños cuando cumplió el domingo a doña Cristina gran funcionaria municipal verdad no a toque aquí pero gran funcionaria esa que trabaja esa que se pone el overol verdad dice bonita frase la del señor el político gobierna para el pueblo no para su beneficio doña Cristina muy cierta su frase pero esa frase no cabe aquí don Frank cuáles puntos les interesa negociar ya directamente con la alcaldía que es lo que más les preocupa o que es lo que quieren o que es lo que tiene extraordinario esta convención colectiva lo que puede tener de extraordinario es la regulación de los contratos para que no hayan contratos que violenten el principio de trabajo decente o sea que lo que puede tener de extraordinario es mejorar lo que se hace en salud laboral que dicho sea de paso hay grandes avances en ese campo en la municipalidad pero falta todavía muchísimo que se puede mejorar lo que tiene de extraordinario esto es la carrera administrativa que ya está regulada en el código municipal pero hay que afinarla regular ascensos evitar lo que usted planteaba doña Nancy esos nombramientos extraños exactamente limitar algunas algunas cosas que no andan muy bien en nuestro criterio avances puede ser tocar temas de de ambiente y trabajo ¿verdad? y y la protección de la protección de de los recursos municipales por otras rutas y fijar algunas políticas en materia de de relaciones laborales eso es lo que tiene la convención colectiva no tiene no tiene grandes no hay ningún tipo de abuso económico no no hay abuso económico y proteger los derechos de los trabajadores que no haya una 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 negociación restrictiva o una reducción de derechos que podría ser lo que estén pretendiendo porque de ahí hay un principio de ultraactividad de los de la de la negociación colectiva los derechos humanos no son regresivos para poner un ejemplo ahorita que hablaban del tema de salud ocupacional nosotros incluimos la creación o sea la parte de la oficina el no la yo no pero al fin ya estaba creada que era Silvia me parece no el médico de empresa y cuando justificamos ante el consejo la creación de la de la el médico de empresa a los empleados municipales es muy sencillo cuánto dura cuánto duramos los costales no solamente el empleado municipal yendo al evaiz o al hospital para poder atenderse cuánta gente teníamos con problemas cardíacos con problemas de estrés de estrés digamos de azúcar en sangre etcétera hipertensión de diabetes cuando usted le enseñó cuánto duraba la gente al consejo municipal y le decíamos vea esto es la cantidad de horas que está durando nuestros empleados municipales yendo al sistema digamos a la caja con médico de empresa logramos calidad de vida y bajamos costos el empleado con mejores condiciones de salud y redujimos la cantidad de horas que esa gente iba a los evaiz o al hospital a hacer fila etcétera etcétera entonces no se puede pensar todo solamente en números hay que ser un poquito más imaginativo y decir ok esto tiene un costo sí pero eso también tiene un beneficio y el beneficio al final de cuentas después de los tres años o cuatro años que duramos teniendo el médico de empresa que fue lo que tuvimos nosotros le pudimos demostrar al consejo municipal si le vea esto es lo que el pueblo de Grecia se ahorró por haber tenido un médico de empresa entonces no todo hay que verlo tan numérico hay muchas cosas que perfectamente se pueden flexibilizar muy bien agradecerle a don Mario a don Frank a Delfín que está detrás de cámaras a Nancy Alberto a José y a toda la gente a David que está en controles y a Mariel y a toda la gente que nos ha observado durante esta hora y media aquí a través del programa Detrás de la Verdad a través de Canal Super 5 y de Periódico Mi Tierra el perfil de Facebook y los esperamos el próximo miércoles al ser las seis y media estarán los candidatos a la alcaldía del partido Integración Nacional así que pasen una feliz noche como puede mi pueblo tener tanto guante todo el mundo lo roba y él sigue feliz dicen que hay unos males que son los causantes de la cerdad ladrones que viven aquí elegimos